Gracias. Gracias a la organización, gracias a la asociación del síndrome de Williams. Me han pedido que sea concreto, porque con la cantidad de profesores que tienen ustedes, supongo que el domingo lo aprovecharán para quitarse el tóxico científico que les va a dejar de… Pero yo quería empezar con pequeñas anécdotas para que veamos lo que hacemos. Está viendo las series que tenemos aquí en los distintos servicios del hospital, ha hablado el doctor Salamanca, pero realmente ya saben ustedes que una enfermedad rara se considera cuando el tema supera a 4.001. Aquí estamos en 20.001. Entonces, de acuerdo a las estadísticas de España, en el 2016 deberíamos haber podido ver nacer 20 Williams en España, 3 en Madrid. Nosotros tenemos una serie también de 21 pacientes. El problema es que en la ofenedría logopedia el paciente acaba a los 6-7 años. Es decir, lo que no hayamos hecho antes de los 6-7 años con él difícilmente lo vamos a lograr. No el caso de otros compañeros que, por supuesto, a nivel orgánico siguen con ellos. Nosotros en este momento tenemos desde el 16 a hoy cinco pacientes en seguimiento de la consulta y tres este año han sido de alta por prácticamente asintomáticos. Antes de empezar lo que es el lenguaje de la articulación, que he visto que esta tarde habrá más cosas, pero quería un poco sobre todo la ansiedad de las padres, porque las preguntas siempre son ¿Es normal? ¿Es así? ¿Llegará a…? Pues vamos a ver un poco lo que se basa en un desarrollo madurativo, que es exactamente igual a cualquier niño, incluido el síndrome de Williams. El síndrome de Williams respecto al lenguaje no tiene ninguna diferencia con un niño con un trastorno madurativo, excepto su discapacidad, excepto la elastina. El resto lo vamos a equiparar. Ahora, un poquito más adelante, lo vamos a ver. Estos son los cinco pilares que guardan un buen desarrollo madurativo que todos ustedes conocen. Bueno, yo doy mucha importancia al segundo y al tercero respecto al lenguaje, que es la estimulación sensorial y metriz y la estimulación acústica y verbal. Para que tengamos una idea, esto es una tabla de toda la vida, desarrollo madurativo de Piaget, donde yo he unido la etapa lingüística, el número de palabras y la psicomotricidad que deben llevar para que los no, digamos, expertos en esto tengan idea de lo que estamos hablando, porque pedir un niño de tres semanas que se ría, pues no lo vamos a conseguir. Entonces, vamos a tener en la cabeza qué es lo que hacen las criaturas. Entonces, en la tercera tabla, el número de palabras, puesto que yo estoy hablando de lenguaje, tenemos una idea. No hay ninguna palabra antes de la sexta semana, ni siquiera discriminación auditiva. O sea, el niño de dos semanas que se le pone adelante y ya se le hace reír, si se ríe es puñetera casualidad, porque no hay discriminación auditiva, ni el lóbulo temporal recibe nada. Es a partir del primer trimestre, entre el primer y segundo trimestre, cuando ya empieza la inteligencia sensorial motriz, hay respuesta motriz a la sensorialidad, a los tres meses empieza la A, E, y son las dos vocales que salen siempre en castellano, y en chino, y en bangladesh, y en sudafricano, porque la A y la E salen porque la mandíbula se cae. Si un niño a la primera edad vocal que dice es la I, vamos a ir corriendo al neurólogo, aunque lo mire, porque no puede ser. Igual sucede con el laleo. El laleo a estas dos vocales se genera la L, la M y la P, porque el niño aprende a cerrar la mandíbula, explota la lengua con el labio, y le salen esas tres palabras, o sea que un niño no puede decir Kawasaki a los seis meses, tiene que decir la L y la M y la B. Nos acercamos ya a la deambulación, entonces ya entramos, sí, en la comprensión y expresión del habla. El niño empieza a hacer unos bisílabos entre los diez y once meses, aparece entre ocho palabras a los doce y catorce meses, y empieza la época de jerga, y aquí lo he puesto subrayado, probablemente en la evolución articulatoria del lenguaje es lo más importante que se llama ecolalia. No hay lenguaje si no hay ecolalia. La ecolalia siempre antecede al matrimonio del lenguaje. La ecolalia significa que el niño es capaz de repetir la última sílaba de la palabra que se lo dice, y eso nos dice que el cerebro ha recepcionado la palabra, es capaz de memorizarla y la puede ejecutar. Un niño que no tiene ecolalia va a retrasar siempre el lenguaje. Pero la dificultad ya empieza cuando los personajes van a guarderías y a educación infantil. El pensamiento concreto aparece más o menos a los dos años, y ahí ya pasamos a doscientas palabras, con lo cual empieza el fraseo. No voy a decir el nombre, pero todos conocéis el anuncio, se le hable usted el inglés en mil palabras. Bueno, pues el inglés con mil palabras sería un lenguaje de tres años. Está bien para el que no sepa inglés, pero queda un poco de... Fijaros que un niño entre dos y tres, cuatro años puede pasar de doscientas a mil doscientas, dos mil quinientas palabras. Es mucha diferencia. Ese es el gran paréntesis del lenguaje. Es normal que un niño de dos años tenga pocas palabras y es normal que un niño de tres también. Lo anormal, no he traído vídeos porque solo tenemos quince minutos, es que un niño de tres años haga monólogos y haga speech. O sea, que ese paréntesis tenemos que tenerlo en cuenta que es muy grande. Y sobre todo a los seis años, cuando ya empieza el pensamiento interior, al empezar también el inicio de la lectoescritura, la lateralidad, la dominancia, la cosa en el lenguaje se complica. Y esto termina en el pensamiento formal, no todo el mundo lo tiene, pero la mayoría de la gente sí, a partir de los seis años, con más de tres mil palabras. ¿Por qué la foniatría en estos críos? Bueno, pues es muy claro que el hablar, el aprendizaje y el comer para ellos es muy importante. Nosotros en la consulta tenemos un abanico de inicio en estos críos en este orden. Vemos problemas de devolución, después nos encontramos con problemas, si es que existen, de articulación de habla y voz, después aparece un retraso global del lenguaje donde ya se puede comprobar que el desarrollo semántico y pragmático no es el adecuado y al final vemos las dificultades del aprendizaje. Respecto a nuestra unidad, nosotros vemos como síntomas primarios los que vienen ahí, que ustedes ven, alimentación, habla lenguaje, voz, anomalías dentales y retraso de aprendizaje. Y otros secundarios que no son secundarios por menos importantes a la enfermedad, sino porque nosotros no nos ocupamos, es las peculiaridades en la audición y en la personalidad de estos pacientes, de estas personas, perdón, que curiosamente ambas dos a nosotros nos vienen muy bien en el tratamiento y en el desarrollo. Respecto a la alimentación, puede haber una alimentación normal o complicada. Fijaros con qué facilidad un niño es capaz de mamar o con qué angustia, cómo cierra los puños cuando la cosa no está funcionando. Podemos tener un talibán de la comida, como veis aquí, o el niño que de ninguna manera aquí entra a la cueva. Todas estas posibilidades es frecuente que las encontremos en los síndromes de Ullam. Básicamente, como decía la doctora Martínez, fundamentalmente pone una disminución del tono muscular. A veces hay un incremento del reflejo agarcado, con los cuales niños son muy vomitones porque tienen una exactación de ese reflejo, tienen problemas para chupar y tragar, como todos sabéis. Pero realmente esta etapa suele pasarse más o menos. Las dificultades, si es que las llegamos a encontrar, más importantes las vemos aquí con el manejo del bolo, por la hipotonía lingual y la hipotonía labial. Porque sabéis que quien mastica es la lengua, no los dientes. Los dientes trituran, pero la lengua es el que mueve como la turmix, el alimento para que el niño pueda tragar. Al tener una hipotonía, eso se nota mucho en niños a partir de los dos años. Y dejadme que haga un paréntesis, porque a veces a la hora de pensar en la devolución pensamos que es algo que nacemos con ellos, pero para que os hagáis una idea, la devolución son las primeras praxias que atriba el cerebro. Un niño en neonatología, cuando se le va a explorar, lo único que se le puede explorar son las praxias y la reflexia periférica. No tiene ninguna otra actividad cerebral. Pero este es un proceso que nada menos que mueve 40 grupos musculares donde actúan seis pares canales. O sea, digamos que es bastante comprometido. Pero además coordina tres funciones, hablar, respirar y tragar. El niño que no mastica bien no va a hablar bien ya. Y normalmente viceversa. Y como dato, veis que nosotros tragamos unas mil veces al día, de las cuales 600 son involuntarias y el adulto llega a ingerir dos, tres líquidos. O sea, no es baladí la devolución en un síndrome de Williams. ¿Qué hacemos en la terapia de estos críos? Pues, os imagináis que es lo sistemático. La terapia en estos niños empieza desde los 0 a los 24 meses. Gracias al Instituto de Genética Espléndido que tenemos aquí, nosotros vemos ya síndrome de Williams con mucha anticipación. Ya vemos a ver qué está pasando con sus movimientos orofaciales para prever qué va a pasar con la alimentación. Eso es parte del manejo que hacemos con ellos. Pues, la estimulación de las praxias, la terapia mirofuncional, la coordinación respiratoria, el manejo de la lactancia con tetinas y o biberones o pecho, el paso a la cuchara, en fin, etcétera. Respecto al hablado y al lenguaje, siempre en el síndrome de Williams, perdón, en el 82% de los casos, el inicio es tardío en un síndrome de Williams, con afectación fundamental fenológica y a veces semántico-pragmática. Eso no sucede siempre porque, además, a los tres o cuatro años no lo vamos a ver. Pero lo que nos tiene que tener como alarma, que hemos decía antes, es esto. Si hay retraso en la aparición de la ecolalia, si hay dislodias múltiples, si tiene dificultad de automatismo y el fraseo corto. Esto que parece una tontería tiene mucho que ver con el sistema periférico muscular. Son niños que, falta de automatismo, es que le es capaz de hacer un fonema, pero no lo utiliza. Es un niño que hace rrrr, pero después dice, mía un ratón. No lo usa. Eso tiene mucho que ver con su estructura semántico-pragmática. Esta terapia la empezamos entre los dos y los cuatro años. O sea que, un niño de tres años con síndrome de Williams, que podemos saber que tiene un retraso fonológico, a la pregunta de no te preocupes, ¿ya evolucionará? No, no evolucionará. Evolucionará mucho más rápido si iniciamos terapia. ¿Qué hacemos entre los dos y los cuatro años? Intentamos colocar al niño en la ruta fonológica correcta, manejamos la masticación y articulación, las dos cosas a la vez. Todos los ejercicios orofaciales de musculatura, soplo, manejo, son estupendo. Y, claro, acordarnos que un niño de Williams no tiene por qué decir rododendro. Es decir, vamos a empezar con los fonemas simples y después paremos los fricativos y los vibrantes. Porque yo tenía un síndrome de Williams con cuatro años porque no decía rota. Digo, mire usted, ya lo hará. No nos olvidemos del sello velar. ¿Qué potencia tiene la lengua para el cierre velar posterior? Que después vais a ver que nos va a dar muchos problemas, por ejemplo, aquí. El tercer punto de patología lo tenemos en la voz, la respiración. Por la estructura facial, que ahora seguramente nos va a hablar la especialista en axilofacial, con mucha frecuencia vamos a encontrar una voz nasalizada, tipo algo parecido a si fuera una rinolaria abierta, y son niños muchas veces respiradores bucales. No podemos poner oreja, no podemos decir a ver cómo habla. No, vamos a explorarlo. Nosotros hacemos la exploración con un nasometer y una espectrografía. Y eso nos dice exactamente, por el número de armónicos y los espectrógrafos que vemos, si hay o no lo hay. Y en función de esa cantidad actuamos. ¿Qué hacemos? Esto a partir de los seis años se manejan los resonadores, la utilización de recursos musicales, que aquí es impresionante cómo funcionan estos niños, como sabéis que tienen muchos de ellos una hiperacusia y muchos de ellos un oído absoluto, nos ayuda muchísimo a la entonación y al uso de la voz, y múltiples programas informáticos que existen para manejar lo que es el sonido laríngeo puramente. Lo voy a decir rápidamente porque en las anomalías dentales que encontramos en nuestras pacientes, en la serie de 20 pacientes que tenemos, lo que más hemos visto son la peculiaridad de los dientes pequeños y algo separado, las diastemias dentarias son muy frecuentes, y mordidas oclusivas equivocadas. Esto a veces nos lleva a deglucciones atípicas falsas. Es una deglucción atípica secundaria, porque el niño sencillamente no sella los dientes, no es que la lengua se le escape, es que la lengua acompaña allá donde hay un agujero. Acordaros que a nivel de sensación proprioceptiva, cuando uno va al dentista, le tocan cualquier muela y la lengua se va inmediatamente a esa muela que le ha tocado, hasta las dos trozos, pues el niño igual, el niño ve un agujero y allá que va la lengua. Cuando vemos nosotros eso, lo que normalmente hacemos es nada, nos ponemos en contacto con el servicio de cirugía maxilofacial infantil, ellos son los que virculizan y hacen a estos personajes unos dientes normales. Por ejemplo, si el niño es muy pequeño y no puede iniciar, nosotros en todo caso inventamos una cinesioterapia oral sustitatoria. Vamos a ver qué movimientos orofaciales y sobre todo lingualveolares podemos hacer para retirarlo, pero lo que funciona efectivamente es la cirugía y la ortodoncia. Vamos terminando y llegamos al retraso del aprendizaje. El retraso del aprendizaje de algunos de estos críos, obviamente está ligado a una cierta discapacidad intelectual, más o menos entre leve y moderada. Pero dentro de este retraso del aprendizaje yo quería hacer dos menciones, que es que fundamentalmente su fallo está en el nivel visotemporal y en la falta de atención. O sea, aquí no hay problema de dislexia, no hay problema de disgrafia, es un tema muy puntual cerebral que tiene que ver con esto. Incluso, en estos críos, no lo voy a hacer ahora porque no tengo tiempo, todos los que se dediquen a ellos podrían pasarles la prueba de sitting para comprobar si focalizan con el ojo izquierdo o el derecho. Porque en muchos de ellos, mucho más de las series normales, son niños que enfocan con el ojo izquierdo y le mal llamamos lateralidad cruzada. Eso está equivocado. Un niño que le teraliza con el ojo izquierdo es zurdo, que después se maneje con la derecha, da igual. Por ejemplo, ustedes ya todos conocen que Nadal es diestro, escribe con la derecha, come con la derecha y juega el tenis con la izquierda. Bueno, pues eso solo el deporte es quien lo alivia, no otra cosa. El aprendizaje, cuando nosotros vemos algún trastorno o posibilidad de retraso en el inicio, lo que hacemos es contactar con la escuela infantil. Normalmente, la escuela infantil entra en contacto con los equipos de apoyo para hacer un estudio psicopedagógico, quien decide si necesitamos apoyos curriculares o no. Solo el apoyo de la logopedia es puntual para casos concretos de críos que necesiten una ayuda específica sobre alguna tarea. Si no es así, yo creo que es la escolaridad quien debe asumir a estos críos en la medida de lo que puedan. Pero pongo tres ojos ahí. Ojo con la latiría de estos niños, ojo con el bilingüismo en la edad escolar y familiar y ojo con la edad cronológica. Nosotros vemos muchos críos con un trastorno, comillas, madurativo, que es un nombre horrible, pero que empleamos todos, porque han nacido el 28 de diciembre de un año. Y si esos niños que nacen el 28 de diciembre, además, tienen un pequeño trastorno madurativo, la edad cronológica se les aumenta en un año y medio. Yo aconsejo a estos niños que se vean con dudas, que hayan nacido tarde, sencillamente que no pasen de curso, que esperen a que mejoren para que la posibilidad aumente. Ya voy terminando. Hoy les van a hablar seguro de esto, pero la única característica gruesa respecto a nosotros es que la hiperacusia que poseen estos niños hay que tener cuidado con respecto al estímulo de sonidos a su alrededor, porque pueden ser dolorosos y preocupantes. No son niños que reaccionen como un té al sonido, simplemente es que tienen una hiperacusia. De hecho, en una serie que ahora no he podido traer, perdonarme, pero duplican prácticamente el nivel de oído absoluto respecto a las personas normales. Un oído absoluto, ya sabéis que es la capacidad de ver una nota sin tener otra referencia. Por ejemplo, ahí tenéis a Mozart. La personalidad igual. Esa personalidad, comillas, excesivamente sociable, empática, amistosa, a nosotros en la rehabilitación nos viene genial. Ojalá todos los críos con un problema de articulación entre tres y cinco años fueran tan amorosos como son estos niños, porque tú coge un niño con un síndrome o con un retraso madurativo que además sea un poquito cabroncete, pues con el nos hemos pegado. En cambio, estos críos son hipertrabajadores, hipersociables y es magnífico para trabajar con ellos. Conclusiones. Para nosotros, de luego, y aquí está el doctor Lagozina, el diagnóstico genético precoz es absoluto. Ayer me encontré, que seguramente alguien de esta mesa lo sabrá en el hospital, a un estupendo cirujano cardíaco que luego os hablará, que me contaba de la anécdota de, después de haber hecho un trasplante a una persona, creo que de 40 años era más o menos, se detectó que era un síndrome 22Q11. O sea, eso existe todavía. Entonces, tener un síndrome de Williams diagnosticado con semanas nos da una autopista de posibilidades tremendas para poder actuar. Por supuesto, y en hospitales como estos nos da el placer de hacer un seguimiento multidisciplinar, es decir, no tengo que buscarme la vida porque ya están encaminados. Acordaros de esos inicios de terapias entre 0, 24, 2, 4, 3, 6 y a partir de 6, y el apoyo escolar en las distintas etapas. Gracias.